Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Las formas de vida de las hermanas y hermanos indígenas son únicas y denotan la identificación con sus usos y costumbres. Tienen una cosmovisión basada en la relación con la tierra y el territorio, en donde habitan, que son espacios necesarios para su supervivencia cultural, física, religiosa y espiritual. Aun cuando los pueblos indígenas en Quintana Roo son referentes culturales a nivel mundial, resulta que son los menos beneficiados. No hay progreso y desarrollo, por lo que hoy tenemos un compromiso de nunca más permitir que nuestras comunidades indígenas sean discriminadas, relegadas en salud, educación, justicia y empleo. Con la aprobación del presente dictamen que ha sido previamente analizado en Comisión de Desarrollo Indígena y totalmente abierto a la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro Estado, se logra el reconocimiento de los sentimientos de nuestros pueblos. Su participación fue importante para definir prioridades como población indígena y afromexicana e incluirlos en el marco normativo. Teniendo la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo y la Ley de Desarrollo, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, se garantiza la calidad democrática para la libre determinación, la igualdad, la identidad cultural, el respeto a la tierra y territorio, así como el respeto a nuestros recursos naturales. Defendamos juntas y juntos el valor de la libertad y el respeto por los derechos humanos en Quintana Roo. ¿Es cuánto?